La Candelaria te cuenta son recorridos históricos por la ciudad de Bogotá, están acompañados de arte escénico, muestra gastronómica y lugares muy coloridos. Hay diferentes rutas, cada una con historias fascinantes que nos trasladan al pasado. Disfruta de un plan muy diferente en la ciudad. Las calumnas me ahogan, las serpientes ahogaban a la Conte. Estoy cansado, harto. Durante 20 años hice lo que pude. ¿Quién tiene derecho a pedir más? Este es un navío combatido por los odios y las tempestades. No te falla, eso es el colmo, eso es injusto, eso no puede ser. ¿Cómo es posible? Y aún peor, pide el enfrentamiento del ejército español contra el ejército libertador. Terrible. ¿Lo vio? ¿Sí? Sí, esto es una cosa muy horrible, ¿no le parece? Definitivamente todo un sabio, alcaldas. En este momento estoy haciendo la imprenta, ¿el señor conoce la imprenta? La voy a colocar acá, se llamará la imprenta patriota. La dejaré aquí al lado, en la plaza de San Juan, cerca a Plaza Mayor. Caldas, si dispone del tiempo, usted también si dispone del tiempo, podría acompañarnos y conocer la imprenta. Vamos, conozcamos la imprenta patriota. Vamos, vamos. Sí, que es lo bueno. Señor Marinho. ¿Qué? ¿Qué pasa? Imagínense, hay una revuelta. En la Santa Fe de Busta hay una gran revuelta. Todo está de cabezas arriba. Hay un nuevo gobierno. Gracias. Bajaré para vuestra majestad Perdón, perdón Perdón por mis impulsos Perdón, le suplico que me deje trabajar Déjeme terminar mi investigación Le suplico por mi vida, vuestra majestad Preparen Apunten Regálame, triplecito, una melodía Quiero hacer un bambuco para el recuerdo Yo le pongo los versos y la armonía Y los dos le pondremos el sentimiento Apúrate, triplecito, que estoy ansioso De decirle a mi tierra cuánto la adoro Vamos pues viejo amigo, cantemos juntos Y que se oigan tus notas por todo el mundo Mi tierra, la que ayer me vio nacer Tiene olor aguardiente, atrapicha y café La quiero, insisto, y la busco con más ganas Como quiero a mi ruona y a mi viejo carril Soy paisa, aventurero y soñador Tengo fija en el cielo y un negocio en el sol Mi orgullo es mi ancestro montañero Para todo soy bueno Y el amor es mejor Bueno, yo los voy a dar pues aquí Como si fueran ustedes aquí en su casa Voy a tomar un cafecito Y bueno, los veo pues Ciao ragazzi, mi nombre es Franco Basile Y aquí empieza nuestra aventura de 10 y 14 En la localidad de Los Mártires Entonces bienvenido y nos vamos por allá Ciao ragazzi Entonces aquí estoy en el Oriel Que va directamente a la estación de tren de La Sábana Donde también es un lugar histórico E emblemático de la localidad de Los Mártires Fue inaugurado en 1917 Y eso es la estación central de ferrocarril de La Sábana de Bogotá Bueno, entonces ahora vamos junto con Camilo Que nos va a dar más información sobre la ruta La Pola Camilo Franco ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Súper bien, gracias a Dios Bienvenido a la ruta La Pola Cuéntame un poquito, ¿qué es La Pola? Bueno, en Colombia conocemos popularmente a la cerveza como La Pola Esto se debe a que en 1910 Bavaria, que es una gran empresa de cervezas aquí en Colombia Decidió conmemorar los 100 años de independencia Y hacer homenaje también a Policarpa Salabarrieta Llamando este producto La Pola O sea, si pido una saballeta por la Policarpa Es como si pidieras una Pola, una cervecita ¿Cómo no? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa Sí, vamos Bueno, Franco, entonces mira Aquí están los pandemonitos de la Virgen Esto es un negocio familiar Lleva varias generaciones Aquí vamos a encontrar los amasijos más buenos de Bogotá Te lo puedo asegurar Wow Todo sale muy fresco porque se está moviendo muy rápido Súper Y esto lo puedes acompañar con una avena o con un masato Que sea para un antojito, para un desayuno incluso O solamente para las 11 Es buenísimo Jonathan, ¿cómo estás? Bien, sí señor, buenos días Hombre, qué maravilla tú tienes aquí, ¿no? Sinceramente Tenemos buñuelitos, pan de yuca, pan de queso, pan de bono Dime una cosa ¿Hace cuánto tiempo que existe eso aquí? Este local hace más de 20 años acá Nosotros llegamos aquí a las 3 y media Mojamos ¿Desde las 3 y media de la mañana? Sí señor Y me imagino que todo se vende bien Más de algún producto que realmente se vende más que el otro, ¿o no? El pan de bonito es muy bueno Acá ya va saliendo el pan de bonito Wow, mira esa belleza, la Gatti Mira eso Bueno, listo, entonces vamos a ensayar, vamos a probar toda esa delicia Claro señor, con gusto Dale, listo Mira esta maravilla, Franco No, súper Quiero probar, ¿puedo? Por favor Claro que sí Más de que son calientes, entonces imaginas Uy, mira cómo está de fresco Wow Mira Con bocadillo, qué rico Con bocadillo, mira eso Mira cómo estira Voy a probar Está caliente también Está muy caliente Pero está muy bueno Sinceramente muy bueno Con una buena vena Algo sensacional para el desayuno por una once Además lo que viene más rico aún, vas a ver Sí Sí, muchas sorpresas te tengo hoy Eso quiero ver La ruta del pola Soy Camilo Niño, maestro en diseño y animador profesional Además de tener una formación como escritor de guiones de ficción En la escuela Cray-Mage de París Siendo la escritura una de mis más grandes pasiones Dentro de mis creaciones está Elemental y Evolución Además de varios proyectos que tengo en desarrollo como El Duelo, Tres Mundos, En el Aire y El Rey He vivido por más de 24 años en la localidad A mí me encanta esta localidad Sobre todo por su ubicación en Bogotá Y además tiene una cultura y una historia demasiado ricas Tiene un contraste entre este mundo urbano y también el industrial Y también mucho el popular Lo cual ha sido una gran inspiración para mis historias como tal También estoy encantado por la comida tradicional de la calle Sus texturas, sus colores, el movimiento que generan Hacen también que me inspire que llegue a ciertos personajes Como El Rey, que es un cantador de empanadas profesional El cual prueba y califica estas delicias Hola, soy Sergio Sicuamia Y hoy voy a responder una de las preguntas más frecuentes Y esa es ¿Qué es Candelaria 360? Y bien, Candelaria 360 es un proyecto ganador de la convocatoria Es Cultura Local de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Y la Alcaldía Local de la Candelaria Esta convocatoria buscaba proyectos que reactivaran de alguna forma La economía de la localidad Se presentaron muchas propuestas artísticas Por parte de teatros y colectivos culturales Candelaria 360 se lanza con una innovadora propuesta De recorridos virtuales en video 360 Candelaria 360 cuenta con 4 videotools en formato 360 Que se encuentran aquí en nuestro canal de YouTube El primero es un bici recorrido por la localidad El segundo es un tour gastronómico En el que exploramos la oferta gastronómica Tanto internacional como nacional Que se encuentra aquí en la localidad El tercero es un tour por los teatros más emblemáticos Y representativos de la localidad Lo cual es muy importante ya que A pesar de que es una de las localidades más pequeñas Es la que cuenta con más teatros en la ciudad Y nuestro cuarto tour es acerca de los museos que alberga la localidad Además de estos recorridos virtuales en formato 360 Hicimos 4 activaciones en las que regalamos más de 400 fotos en dos formatos El primero es el formato Minimundo Que lo pueden ver en nuestro Instagram Como candelaria.360 Y las otras fotos se hicieron en formato 360 El cual pueden ver en nuestra página de Facebook Como candelaria360 Los invito a que vean estos increíbles tours 360 Pues es una experiencia inmersiva Y más que eso es casi mágico poder transportarse a otro lugar Sin siquiera salir de casa También espero que hayan quedado antojados De venir a la candelaria personalmente Para echar un rato y tomar una chicha Yo soy Sergio y esto es Candelaria360 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!